Música Es muy interesante lo que vamos a intentar hacer hoy Bueno, primero vamos a la tienda porque vi 2 barriles por 2000 que está muy bien Y solo me quedan 19 barriles para subirlo al 7 Uff, que bueno Como ven, entro a cambiar el nombre Le pico muchas veces aquí Tengo un nuevo formato de letra Unas letras un tanto extrañas pero me gusta bastante Para poder hacer esto necesitan instalar esta aplicación que se llama Cool Fonts Bueno, la explicación que voy a dar ahorita es más bien para iPhone Pero como pueden ver también existe la Play Store También está para Android Una vez que instalen la aplicación tienen que ir a General Se van a Teclado Pican el teclado, si le agregan uno nuevo Como tienen la aplicación ya instalada ya automáticamente le pican ahí Y listo, ya estaría activado su teclado Bueno, de aquí Pues esto sirve porque si te vas a Royal puedes escribir con este teclado con letras bastante buenas Bueno, como pueden ver vamos a intentarlo ahorita Yo ya estuve practicando y creo que esta es la letra que le quiero dar a mi nombre ahora Voy a cambiar mi nombre para uno que se vea un poco más chido Bueno, creo que aquí lo pondré en cámara rápida porque la verdad me llevó bastante tiempo Como pueden ver pues fui haciendo una combinación de bastantes tipos de letras Para poder darle el estilo al nombre que yo quería Ustedes pueden hacer lo mismo o pueden comerse la aplicación Pro Yo tengo la aplicación barata porque soy pobre La que es gratis que diga Y pues solamente le pones en confirmar una vez que hayas hecho todo esto Y mi nombre ya está diferente De hecho, no sé ustedes pero a mi me gustó bastante Tal vez no se note ahí un tanto Pero yo cuando entro y me veo Veo mi nombre ahí como que Bueno, este video fue más bien rápido Fue más que nada informativo Más tarde creo que habrá otro video por eso mismo Nada más quería darles a conocer esta información Por si no al contrario